Bienvenidos A un nuevo video Una de las cosas por las cuales he reconocido en Nueva York Es por la gran cantidad de restaurantes que hay aquí Es una cantidad irracional y exagerada De más de 20.000 restaurantes Te llevaría más de 20 años comer en cada uno de ellos Eso sin contar que todos los días se están abriendo restaurantes nuevos O sea que es imposible comer en todos los restaurantes de la ciudad Pero en el video de hoy no vamos a estar yendo a restaurantes que se especializan en comida Sino a restaurantes que se especializan en postres Estoy hablando de... Los postres son comida El punto es que hoy vamos a estar yendo a dulcería ¿Te gusta así? ¿Dulcería? Así está mejor Vamos a estas dulcerías para probar merengadas Porque coño está haciendo mucho calor Y a mí me gustan las merengadas Unas merengadas demasiado groseras Y exageradas Es difícil de describir Yo creo que es mejor... Que se los mostremos Vamos a ver que se los mostremos El segundo criterio va a ser el sitio donde nos estemos tomando la merengada O sea que es tan bonito, que es tan feo este lugar Y el último criterio pero no el menos importante El más importante diría yo Es el sabor de la merengada Entonces bueno Vayamos al primer sitio Nada más hay que cruzar la calle Hasta me olvido decirles el nombre del lugar Se llama World's Best Kukido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es un criterio que no puse presentación cuánto le da en presentación me gustó excepto el plato coño me da que si le doy un 8 coño en presentación yo le doy 7 7 porque el catador profesional de merenguada el plato la caga burda está bonito pero el plato la caga cuánto le das en sabor 8 también 8 en sabor 7.4 perra cuánto le doy en sabor 8 si 8 dale 8 tu también porque es 7.4 porque es mi opinión no si 8 8 está bueno se ve bastante nuevo voy a preguntar aquí cuándo abrieron el sitio te la como tengo una cuchara ahí también yo soy evaluador profesional de sitios merenguada bueno es nuevo la abrieron hace dos meses llamo 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 cuánto le damos al sitio de calificación por amigabilidad 10 y precio 13 dólares no es carísimo pero más o menos para que tengan una idea si ustedes van a comer mcdonalds no les cuesta 13 dólares como mucho once una vaina así esto es malvavisco si me olvide decirte uno de los helados es malvavisco ah coño esto vaina era malvavisco pero como diría el chef favorito de mi hermano el chef ramsey este lugar fue absolutamente spot on y fue spot on le dimos una puntuación en general de 32 a este sitio en precio le dimos 7 al lugar le dimos 8 pero como nos atendieron demasiado bien le sumamos dos punticos para finalmente darle 10 al sabor le dimos 8 y el criterio que agregamos ahí adentro que fue la presentación le dimos 7 porque ese plato no nos cuadro mucho vamos entonces a la segunda locación la merengada ah no venimos por la merengada de uno la que? la merengada la malteada ah si es malteada y no se que marico el sitio es 10 estás claro? es un rotundo 10 o no? yo le doy un 9 por qué? porque muerto el estilo pero como están en mi es un ambiente así como retro debería ser más colorido y queda azul azul, blanco, rojo tienes razón un 9 vamos a cambiar la mano esta es un poquito más exagerada que la anterior presentación 9 ah es que tiene cotufas te dije que tiene cotufas es que tiene cotufas dulces en precio le doy 7 porque uno puede conseguir merengadas mucho más baratas donde? obviamente en mcdonald's burger king esas cadenas así de comida rápida un par de sabor y el sabor le damos un 7 porque o sea es un sabor que uno ya ha probado pues no es original si no es original mas bien sabe de pan y todo sabe a la merengada de mcdonald's pues es más la impresión de la vaina la presentación de la merengada que te deja como que mierda que arrecho yo quiero una pero el sabor te engaño un poquito con el sabor obviamente ya probamos una pero esta llena mucho más que la que comemos ahorita coma diabético este no conseguimos terminar el video sin que a uno le diera un coma diabético bueno va a seguir yo solo bueno a este sitio entonces le dimos una puntuación de 32 sobre 40 al precio le dimos 7 al lugar le dimos 9 y al sabor en sabor si decepciono un poquito le dimos 7 y en presentación le dimos 9 todo esto suma 32 ahora vamos al último sitio que yo creo que es el que nos va a sorprender más según lo que vi en las fotos de instagram se ve bastante prometedor entonces bueno vamos pa' esa pa' vamos a ver 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 vamos a ver